Gracias por su paciencia muchachitos Hemos vuelto Vamos a seguir con esto Que no sé que está costando una barbaridad Pero bueno, a ver ¿Dónde estás? Roxy Bueno A ver que podemos continuar Ok Era para el otro lado, genio Pero Robots de mierda ¿Cómo los odio? Estos robots de mierda Están cerca de la De la persiana Y cerca de la persiana No hay donde putas esconderse ¿Qué robots de mierda? ¿Cómo los odio? Sí, sí Ya sé que se puede Vamos a lograrlo Pero Esos robots de mierda Que le avisan a Roxy ¿Dónde estoy? Me hinchan las pelotas Sería mucho más fácil Si no estuvieran ahí Pero bueno ¿Qué sentido tendría el juego Si no estuvieran ahí? No te alteres Ya vas a poder No te alteres No te alteres ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Robsy? Se pone nervioso no saber dónde estás Ahí estás Te veo Ok, tengo que esperar nomás que vengas para acá Tengo un poco de frío Una vez que vaya a la puerta y me digan que tengo que encontrar otra forma Voy a ir y voy a guardar la partida Si es que no me matan en el camino Lo que vos digas, perra No sé, ¿es un perro o es un zorro? ¿O qué miércoles es? ¿O es un lobo? Dale, otra vez rondando las cámaras, Robsy Ay, qué pesada ¿A dónde fuiste? A ver Acá me voy a guardar la estamina Voy a ir acá, ¿dónde está este robot? ¿O más adelante? ¿Logado de nuevo? ¿Por qué el lugar de pizza necesita tanta seguridad? Ah, ¿era por ahí? ok bueno para 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 ok entonces es por acá ah ahí vi el ducto lo veo lo veo lo veo lo veo ya lo vi ya lo vi no ahí está qué es eso ay no mamá si me agarro me mata verdad la puta no puedo correr más ok ahora donde hay para guardar dame un costo para guardar por amor de cristo necesito necesito un punto para guardar por favor te lo pido acá está ay por favor ay por favor sí 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 estoy agachado bueno a ver tomar insignia de seguridad insignia de seguridad no 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 tengo que hacer como si fuera un juego original No, tengo que usar las puertas como si fuera uno de los juegos originales de FNAF No, mami, tengo miedo Puta madre Lo veo ahí Está re bugueado No, pero me está gastando toda la batería Ay, pero yo no sé jugar este tipo de juegos Estoy muy tonto No, no sé ahorrar No, pero mira, me está consumiendo toda la batería Dale Freddy, apurate No, no, me va a matar Me voy a quedar sin energía Dale Freddy No tengo para esconderme encima No, no sé Nadie me va a matar Nadie te pierde No, no sé La madre. Dale Freddy. ¿Qué parió? Casi me cago del susto. Con las dudas sí. Sí, sí, sí. A ver. Busca la sala VIP en la parte trasera del mostrador de premios. Pero ¿dónde está el mostrador de premios? No entiendo. Yo soy muy cuadrado para esto. Sos un hijo de... Sos un hijo de... Bueno, por lo menos avancé, por lo menos avancé. Estoy feliz porque avanzamos. Ay, Dios mío. Pero qué manera de ponerse tenso. Es que no, 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 no entiendo dónde estoy. Y las cámaras no me están sirviendo. Ay, ya. No me están sirviendo mucho que digamos. Ay, ya, ya. Estoy pisando los cables. A ver. No. No me estoy perdiendo. No me estoy perdiendo. Pero debe ser más de la tarde. Vamos a dormir. Sí. no los veo a ninguno ahí está roxy y 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 La sala VIP La parte tercera del mostrador de premios Ay, por favor Ahí, ahí está Roxy Esta debe ser la sala VIP, ¿verdad? ¿Dónde está todo esto? Debe ser la sala VIP O sea que tengo que ir por acá y acá al redondel O sea, me tengo que meter por acá Por estas A vos nadie te va a extrañar cuando te rompa la cola Ay, Dios Acá me marca que está, pero no lo veo ¿Dónde estás? El mapa es nuevo, no lo entiendo, no lo conozco Este también me va a costar como media hora aprendérmelo Bueno, a ver, a ver, a ver Ay, por favor Qué Pajosidad No, 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 no No, no, no Bueno, eso fue rápido Nota mental No salir por ahí Ay, 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 ay No, 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 no Ay, por favor No, 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 no No, 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 no Ay, 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 ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La tenía en la cara! ¡Ay, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por favor! Soy de madera para este juego Soy de madera, pero de madera mal ¡Suscríbete! 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 Ok, estoy escondido Acá tengo que llegar porque la puerta se abre Aunque seguramente se va a abrir solo para ello Muchas gracias por el follow Gracias por el ride, Flor Carmesí Gracias Kazumi Orio por el follow A ver Dios, ¿dónde? Ahí está Roxy Ay, por favor Madre santa, madre santa, madre santa Bueno, las que vienen de parte de Flor Carmesí, bienvenidos Estamos jugando Fight Night at Freddy Hace un rato que estamos intentando con esto O sea, hace un rato estábamos atrapados en la parte del chip Pudimos pasar el chip Ahora estamos en la oficina de seguridad Tenemos que ir al mostrador detrás del... O sea, tenemos que encontrar la sala VIP detrás del mostrador de los premios Y no encuentro cómo entrar porque no entiendo el mapa No hay ahora donde voy Obviamente la puerta no se va a abrir Ay, Dios Acá hay un regalo Máscara de Monty No hay nadie No me importa, conseguí la máscara Ah, Orio, ¿sabés dónde es más o menos? Bueno, si me podés dar una mano por favor Porque estoy atorado acá La verdad no sé a dónde tengo que ir Así que si me pudieras dar una mano Sería fantástico Porque obviamente la persiana no se abre Tengo que ir al ascensor, de casualidad Esto no se abre Acá menos Y tengo que encontrar la supuesta sala VIP Esta persiana acá tampoco se abre Así que yo supongo que lo único que queda es el ascensor Me parece a mí Claro, o sea, acá, ¿verdad? Tiene que estar en esa cúpula O sea que De alguna forma tengo que usar el ascensor o algo Porque no hay forma de entrar Porque esta persiana de acá no se abre Me pide un pase de seguridad a nivel 3 El que tengo yo es de nivel 2 Entonces es como que Me parece medio La sala VIP en la parte trasera del mostrador de premios Ahí está Monty Tengo que pasar por la puertita dorada con rejas Es arriesgado pasar con ella Es complicado O sea, ahí Cuando abre la puerta Tengo que pasar con ella Sí, por eso me voy a tener que mover hasta ahí Hasta esa puerta dorada Que parece una reja Esta de acá Está abierta ahora Ok El problema es que acá tengo una pésima visión Sí, igual vos sabés que de acá Tengo una pésima visión O sea, ahí abajo está el principio del juego Donde está la estatua de Freddy dorada Pase de seguridad a nivel 3 No Idiota ¿A esa puerta roja o a la puerta? O sea, estoy bien escondido ahora Tengo que ir al ascensor ahora O sea, ahora tengo que ir acá La verdad que elegí el peor camino Tendría que haber elegido el otro camino Y bueno, ahora tocará ir al ascensor Que dice Mega Pizza Place Y bueno, vamos a hacer un esfuerzo Voy a ir allá ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, al lado del canastro O sea, al lado de la carriola Donde me escondo, ¿tiene que haber algo? Ok, en la cúpula Entonces estaba yendo bien A ver Ahí, no está el carrito Tiene que haber algo acá Maldita sea Tiene que ser por ahí Por donde estaba Roxy, ¿verdad? Ahí donde estaba Roxy Que casi me mata Tiene que ser por ahí Porque era dentro de la cúpula O sea, salgo de la carrera Y es a la derecha o a la izquierda O sea, por acá O por acá por donde vine Por acá Esto es lo único que hay Ah, y bueno Ven que ustedes me hacen confundir Me dicen por un lado Y ahora por el otro Igual los amo Los amo por hacerme el aguante Me encantaría tener un punto de guardado Ok, y una vez que estoy acá Que se supone que tengo que encontrar No, por favor Menos mal que sos estúpida Hay una puertito que no es de metal Ok, a ver Una puerta que no es de metal Pero es por acá O es más adentro Ok, hay un cubo Ay, perdón Te juro que soy ciego O sea Por el fondo Donde estaba la carreola Ay, donde, Dios mío Soy ciego No, no ahora si tengo que ir al ascensor que dice mega pixaplex ahora si puedo ir a ese pero bueno una vez que pasa esa escena ahora si puedo ir al ascensor ese violetita ok perfecto ya sabemos lo que hay que hacer pero que hija de puta como me vio si me escondí give up you can you found the fire escape unfortunately I do not think there is way to reach no 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 Y aunque fuera Furro Serías mi favorita Roxy Así que dejate joder Ay, carajo, ya me perdí Ah, no, ¿qué está? No, no, ya me perdí ¿Cómo? Venía escapando de ella como un campeón Bueno Tranqui, tranqui, tranqui No pasa nada Sí, totalmente Totalmente Oreo, gracias por el apoyo y por la ayuda De verdad te digo, de corazón, gracias No, no, no Andate ¿Estás perdido? No, no, no No, no, no No, no No, no Yo solo puedo decir Jugar a esto, primero Me tiene tenso y me tiene agarrado a la silla Y segundo Me está preparando para la película Porque yo te juro que no aguanto más Quiero ver la película Quiero ver la película Y espero que la película le vaya bien Y en algún momento de la vida Hagan la película de Security Breach Si haces la película de Security Breach Yo te juro Me desmayo Mi animatrónico favorito De los mal Del mal Bueno El único bueno que hay es Freddy Así que Me gusta Me gusta Roxy Porque Si bien que es odiosa Y me atrapa siempre Por ahora yo puedo considerar Que es el animatrónico Más inteligente Siempre me agarra Siempre me atrapa Siempre sabe dónde estoy Y bueno Freddy obvio también Freddy es Freddy es Freddy Pero igual Me rom Me No lo conozco al otro Igual Ah La luna y el sol Si La luna y el sol También De la guardería Son Fenomenales Eh Que les iba a decir Bueno Bánquenme Un Un cachito Chicos Voy a buscar algo de agua Si Ya Ya vengo Fuimos por agüita Para hidratarnos Ay madre De jesucristo Ay Revisó otro Revisó otro Por suerte Si Si Totalmente Lo que vos decís Lu Me Me hizo reír Mucho A pesar de que Me tardé mucho En pasar La parte de la guardería Me hizo reír Siempre que Le tirábamos Todas las cosas Era como que Era como que El chabón Todo el tiempo Clean up Clean up Se volvía loco Por limpiar No 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 Me atrapó Vanessa Y ahora ¿Verdad? 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 Ah ¿Qué? ¿Qué es eso? Ok, díganme, díganme que yo no estoy loco. ¿Alguien vio esa cosa en la pantalla? Que me preguntó si me divertía. ¿Qué carajo era eso? ¿Qué mierda era eso? No sé, ya estoy un poco asustado. Un regalo. ¿Un destornillador? ¿Para qué está pasando? Bueno, bueno. Pero... ¿Perdón? ¿Qué es ese animatrónico? ¿Qué? Pero... Necesito un poco de contexto. Ok. Nota mental. No quedarse mucho tiempo parado porque te agarra el conejo este. ¿Cómo se usa el destornillador? Me va a agarrar el conejo. ¿Me va a agarrar el conejo? Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Pero quién es? ¿De dónde salió? No estaba antes. ¿Y cómo escapo? Sí, lo único que me dan es un destornillador y acá no me enseñan nunca a usar objetos. Ay, por favor. Necesito un médico. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira todo esto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Me puede atrapar en cualquier parte esa cosa? ¿Tiene un patrón? ¿Algo? ¿Ve al atrio antes de que Vanny te encuentre? ¿Dónde está el atrio? ¿Cuál es el atrio? ¿Qué es un atrio? Hola panadería, estoy acá sufriendo Llegué a la parte de Bunny la coneja Y no sé qué tengo que hacer porque no entiendo ¿El que está acá abajo? ¿El que está acá? ¿Pero no lo están arreglando? A ver, para Yo estoy acá ¿A cualquiera de estos dos ascensores tengo que ir? Ok Ok ¿Cuánto tiempo más voy a tener que enfrentarme a Rox? A Bunny ¿Tú sabes que todo el mundo ama pizza? Sí, es verdad Based on a double blind study from a leading Fazbear publication and scientists 100% of those questions would choose pizza over any other food group Even people with weed and dairy allergies This has been another fun fan fact Eh, ya estuvimos acá Pero si tan solo supieras donde hay un punto de guardado ¿Hay un punto de guardado por acá? A la izquierda A la izquierda, está bien, estoy yendo a la izquierda Hacia arriba, ¿verdad? No, no puedo Maldición Pero Me agarra tirones A veces Este es el juego No veo el mouse ¿Dónde? Ah, ahí lo vi Ya lo vi Ya lo vi Gracias Sí, obvio que quiero guardar Más para acá entonces Recargamos la linterna Te juro Pero para ¿A dónde tengo que ir ahora? Dijo al Roxy Ok Ok Y una vez que llego a la encrucijada esta que está acá ¿A la izquierda o sigo hacia arriba? No sé por qué No sé por qué te lo hace solamente a vos Panadería Lo del Street Eleven Pero bueno Entonces En la encrucijada Izquierda o hacia arriba O sea Acá O hacia arriba Hacia arriba Ok Upgrade Está sucediendo otra vez Ya llegué hasta lo máximo que puedo estar arriba ¿Ve? O sea Lo máximo que puedo Y puedo ver esta cámara Y no hay mucho acá Están estas cosas Pero no 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 se puede interactuar ¿Qué es eso? ¿Por qué está la imagen del conejo ese de mierda? Está en todos lados Te juro por el amor de Jesucristo Que es la primera vez que me siento asustado de verdad jugando esto Acá no Era a la izquierda Acá está el Roxy Esta es la cámara del Roxy 1 ¿Pero qué? ¿Me estás diciendo que Afton es Bunny? ¿Pero por qué no? Ah Callate Bunny Ay por favor Estoy Estoy tensísimo Encima tengo que evitar a estos robots de staff de mierda La puta madre No me jodas Tengo que hacer todo de vuelta Y encima Ay por favor Está en vanadería Igual tuvimos clase de historia de FNAF el otro día Pero ahora lo que yo trato de hacer es pasar esta parte Porque Bunny de verdad me asusta No me gusta Me pone muy nervioso Así que Quiero terminar Quiero pasar esta parte Rápido Porque Realmente me pone muy nervioso esta cosa No me gusta 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 No se puede entrar el Roxy parece Un paso de seguridad nivel 4 Más pases de nivel en seguridad 4 ¿Crees que eres mejor que yo? Porque no sé, no me gusta Aparte no sé lo que tengo que hacer Encima tengo que escapar de Bunny Usa la pila de cajas para buscar a Freddy en vestíbulo del subsuelo de Raceway O sea que tengo que ir a Raceway abajo o no puedo bajar Pero maldita sea Me están campeando estos bichos O sea Ahí donde estoy en Roxy Es donde están las cajas O estoy en cualquier lado Porque no No estaría encontrando las cajas Maldita sea Dios mío Soy un desastre para jugar a este juego Un desastre Oreo, Lu ¿Están por ahí ustedes? Estarían necesitando su sabiduría El mío es Freddy y Roxy Aunque la odio a Roxy igual Es como que Tenemos una relación de amor-odio Usa la pila de cajas para buscar a Freddy en vestíbulo del subsuelo de Raceway Mierda es un Raceway Yo no entiendo Ustedes me dijeron que estoy yendo bien Pero no No encuentro las cajas O lo que sea que hay que hacer ahí A ver ¿Qué cajas? Cajas 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 las cajas las cajas pero que cajas queja de clientes porque no volvieron a abrir todos se acuerdan de lo que les sucedió a esos niños no sé voy a sacar el final que pueda no estoy para para elegir final verdadero final trucho voy a sacar lo que voy a hacer lo que pueda si es que puedo pasar esta parte porque no entiendo lo que tengo que hacer o dónde están las cajas o dónde está el 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 raceway o dónde está el subsuelo no sé si puedo bajar todas las escaleras están cerradas así que no puedo bajar pero no no sé dónde no sé dónde tengo que ir no 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 puedo bajar no no sé daré la vuelta en todo el lugar que es eso hasta encontrar lo que estoy buscando no sé qué no sé qué es lo que estoy buscando en realidad no puedo subir no puedo ir para allá no puedo subir tampoco no no puedo hacer nada parece que sí o sí la 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 jodita es allá adelante una distracción ahí tengo el punto de guardado sí sé que tiene varios finales pero como te digo cómo voy a conseguir el final si ni siquiera sé lo que tengo que hacer ahora me dice que tengo que usar unas cajas para encontrar a freddy yo no sé dónde están las cajas y encima ahí está roxy no me deja usar las cajas y yo apilé unas cajas unas cajas cajas donde y no las puedo trepar así ni qué chico y qué pibe tonto lo sé y a mí me 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 están dando consejos kasumi orio y lu pero dejaron de contestar ellos me están dando una manito para me tiraron algunos consejos o por dónde tenía que ir o qué tenía que hacer ahí está roxy ah esas deben ser las cajas déjame en paz roxy no me jodas roxy por déjame en paz igual creo que acabo de ver las cajas pero tengo que tengo que sacar a roxy de encima bueno igual quiero dar unas gracias a todos los que están en el directo conmigo a los que comentan a los que no comentan somos siete y les agradezco de corazón porque hace más de un mes estoy luchando para conseguir la media de tres viewers y poder conseguir el afiliado de Twitch así que quiero agradecerles a las seis personas siete personas que estamos acá en directo con una mano en el corazón les quiero agradecer mucho porque si podemos mantener esto un par de días más podemos hacer el afiliado y si conseguimos el afiliado yo la verdad que voy a estar muy contento muchas gracias fefe nicolás 1995 por ese follow estamos jugando find out at freddy security bridge y yo estaba aprovechando el momento de morir recién para agradecer a todos los que están acá conmigo porque estoy tratando hace un mes de conseguir la media de tres para hacer el trámite para ser como se dice afiliado de Twitch así que bueno nada nos agarraste en ese momento un momento de motivo pero bueno ahora vamos a seguir jugando vamos a tratar de pasar estamos recién acabamos de destrabar por así decirlo a bani la coneja y ahora tenemos que encontrar a freddy a ver a ver vamos acá no nos pongamos nerviosos yo creo que esas son las cajas saque ese bicho feo ahí está freddy que te hicieron freddy are you okay there you are I was so worried I waited and waited for you I missed the hour leaving each of and have been trying to get down to parts and service I think something is wrong is there anything I can do help me get to parts and service of course I will how do we get there it is down under the main stage normally the stage lift takes me down there after every concert that is really the only way I know how use that door behind me it will take you to the rehearsal room on the other side of the building look for a backstage pass and find a way to turn on the lift good luck superstar entering rest mode okay I'll do my best freddy what did you do ¡Suscríbete!